¿Le cuentas? ¿Dónde es claxon? ¡No! ¡Ah, no mames! ¿En serio? ¡No manches! Es mucha velocidad, güey. Como 180, más o menos. Y eso que allá, hizo el cambio de primera a segunda como que antes. ¿Te diste cuenta? ¿Revisamos por allá? Sí. A lo mejor le jaló mal, ¿no? ¿Puede ser? No, pero ahorita es que anda. Así me pone...